Muy bien, estamos de retorno. Esta es la edición maridiana de Avia y a la noticia. Lo habíamos anunciado. El trabajo que se lleva adelante en la Comisión de Constitución de la Cámara de Senadores, ¿cuáles son los avances, los acuerdos, cómo se está trabajando para este proyecto de ley de convocatoria a las elecciones generales? Veamos. Después de pasar desconfianzas recíprocas, miedos naturales, riesgo para el país, creo que ahora ya empezamos a avanzar y eso es muy importante. Las bancadas del oficialismo y oposición en el Senado se encuentran en pleno debate, analizando los proyectos de ley para viabilizar la convocatoria a elecciones generales. Los principales puntos de debate son la participación de candidatos y el periodo de duración de los nuevos vocales que reconformarán el órgano electoral plurinacional. En ese marco, esta tarde se reinstalará la sesión de la Comisión de Constitución para concertar el proyecto de ley para encaminar el proceso electoral que tiene como objetivo principal pacificar el país. Son dos temas muy pequeños los que se están acabando de consensuar. Si en la elección, por ejemplo, debiese ir con los mismos candidatos o debiese abrirse a otros candidatos, es uno de los temas que se está todavía discutiendo. Particularmente creo que si se trata de un nuevo proceso que va a empezar de cero, desde el tribunal, desde el calendario, lo lógico sería que también los candidatos, los postulantes también sean de cero. No, necesariamente le vamos a discutir de forma general, tanto la Cámara Baja, la Cámara Alta y también con nuestras organizaciones o los movimientos sociales necesariamente pasa por ahí esta situación. ¿Hasta cuándo se tendrían los resultados? Esto yo creo que tan solamente es una comunicación que va a estar dentro. Todos estamos pendientes de que de una vez haya esa tranquilidad, esa paz.